9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla, lo tiene todo. Damos inicio al sorteo 0935 para hoy 12 de mayo del 2022. Y el número ganador de culón anoche es... 7, 1, 3, 0, 71, 30. Le preguntamos al delegado si el número es correcto. El número es correcto, 71, 30. Efectivamente, el número ganador es 71, 30. No olvides jugar tu raspa y listo en los puntos. La Perla lo tiene todo. Feliz noche.